Ante el fracaso de la habilitación de la base militar palmerola y la readecuación para convertirlo en aeropuerto comercial e internacional, muchos sectores de la sociedad consideran que es urgente realizar una auditoría de todos los fondos que han sido destinados y pretenden destinar en la construcción de la obra. El gobierno, a través de una auditoría forense, exactamente en qué se invirtieron tantos fondos millonarios específicamente con el tema de palmerola. Un aeropuerto que fue inaugurado, igual que el Trans 450, se inauguró para no funcionar. Pero la pregunta es, ¿y la cantidad millonaria de lo que invirtió el Estado, que va más allá de lo que invirtió el privado, tiene que dar frutos? Así que lo que espera el pueblo hondureño es que realmente haya una investigación forense profunda, que sepamos a dónde fueron a parar esos fondos, por qué razón no funciona palmerola, aunque en los últimos momentos hay una aerolínea Spirit que ha anunciado que ya tiene el vuelo, pero tenemos entendido que no solo sería una línea aérea, sino que varias líneas aéreas. De tal suerte entonces, que queremos saber qué está pasando con palmerola, con los préstamos que el gobierno hizo para esta inversión, pero también todos los grandes préstamos que se hicieron en este gobierno disque para combatir la población. Hasta el momento no se tienen registros del costo real de los gastos para la construcción del aeropuerto palmerola. Sin embargo, para muchos sectores de la sociedad es el más grande robo de la gestión del régimen liderado por Juan Orlando Hernández, pues ante esto es obligación de las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas realizar una auditoría de gastos para la construcción de esta obra, que fue entregada en manos de los militares para su construcción, lo cual genera muchas dudas sobre el buen uso de los fondos destinados para convertirlo en una terminal aérea internacional. Efectivamente, se va a necesitar un enorme trabajo técnico de auditoría, no solamente auditoría contable, sino una auditoría financiera desde el punto de vista de lo que han sido los recursos que se han utilizado para la construcción de este aeropuerto. Al mismo tiempo, revisar todo lo que fue la intervención del Congreso en la modificación del contrato. Difícilmente se va a poder revertir, me adelanto a decir, las condiciones, pero por lo menos que quede constancia de cuáles fueron las negociaciones peligrosas y negativas que han tenido para la economía del país. Y al mismo tiempo, pues extenderlo a otras obras de infraestructura que se financiaron en estos ocho o a doce años de gobierno. El fracaso inminente en la construcción y habilitación de esta obra es uno de los principales robos del Partido Nacional, ya que semanas atrás ya había sido inaugurado, sin ser finalizado, pero hasta el momento sigue sin operar y el régimen nacionalista sigue buscando fondos en diversas fuentes de financiamiento para culminar el aeropuerto Palmerola, considerado por muchos analistas como otro monstruoso saquedo del erario nacional. Para UNED Noticias, Williams Pineda.